Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público del MEF les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para el periodo 2024-2026 dirigido a los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Bien, la presente reunión de hoy tiene como finalidad brindar los principales criterios que los pliegos de los gobiernos regionales y locales deben tener en cuenta para realizar la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria según lo establecido en la Directiva 002-2023-EF-50.01. Bien, antes de iniciar con esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Gladys Gavilán Leó, especialista en finanzas de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEF. Bienvenida, Gladys. Adelante. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Es un enorme gusto saludarlos a todos los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y locales en esta oportunidad para ver la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria del periodo 2024 al 2026. En la siguiente lámina vamos a ver un poco el detalle del contenido en el cual vamos a ver el marco normativo, cuáles son los conceptos claves y objetivos, la responsabilidad del titular y la comisión de la programación multianual y formulación presupuestaria, cuáles son las responsabilidades de la oficina de presupuesto, cuáles van a ser los hitos de la programación multianual 2024-2026 en el cual vamos a ver la estimación de ingresos, la programación y formulación presupuestaria, el contenido de la carpeta, la sustentación de la formulación presupuestaria y algunas consideraciones finales como lo vamos a ver a continuación. En el marco normativo tenemos la Directiva 02-2023 del EF 50-50-01, que ya se lo hemos pasado a todos casi las CETES, en algún caso no lo hayan recibido, igual está en la página web del MEF. Tenemos también el Decreto Legislativo 1440 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como el Decreto Legislativo 1436, que es el marco de la Administración Financiera del Sector Público, y vamos a ir revisando a continuación los conceptos claves y los objetivos. ¿Qué es la programación multianual? Es la primera fase del proceso presupuestario en el cual vamos a estimar las asignaciones presupuestarias multianuales, ¿no?, para los tres años consecutivos a fin de lograr metas de productos y proyectos, en el cual también vamos a ver la formulación presupuestaria, vamos a ver la desagregación tanto de los ingresos, los gastos, cómo se distribuyen, cuál va a ser la estructura que vamos a tener para el primer año. ¿Y qué debe de reflejar? Básicamente una asignación estratégica en el cual vamos a realizar mejoras en base a las evaluaciones que hace la DGPP, así como cada una de sus instituciones. Y ahí viene un poquito el hincapié en el. ¿Cuántos de ustedes terminaron de hacer su evaluación 2022? Yo por ahí tengo la lista de quiénes me faltan, aún no lo he visto. Y sería bueno que la revise, porque esa es la base que te va a permitir a ti ir monitoreando. ¿Qué has hecho? ¿Cómo han estado? ¿Y qué es lo que necesitas hacer de mejoras, no? Entonces, un poco tienes que tener tu sustento en lo que has tenido para poder hacer tu proyección a futuro. Lo vamos a ir revisando en los siguientes láminas. Dentro de los objetivos de la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria, necesitamos revisar cómo vamos a prever los recursos, ¿no? Dentro de una perspectiva multianual para lograr ciertas prioridades sectoriales institucionales. ¿Qué vamos a hacer con la asignación presupuestaria? ¿Cómo la vamos a distribuir? ¿Cómo la vamos a desagregar? Y básicamente, pues, nosotros ya tenemos casi definido nuestras acciones centrales y nuestras actividades que las vemos en las acciones de los proyectos, de los APNAP, ¿no? Así como también ya tenemos una estructura funcional programática, sería bueno revisar si eso es lo suficiente, porque mayores cambios en el caso de ustedes como ETS no hay, ¿no? Entonces, ahí un poco que ya tiene en base. Y esto, pues, permitirá el manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas, porque a las finales, si bien es cierto, no están en la ley de presupuesto, igual sus cifras se muestran dentro de las evaluaciones que hacemos como MED. En la siguiente vamos a ver los demás temas. Podríamos ir revisando en la siguiente lámina las responsabilidades del titular y de la Comisión de la Programación Multianual y Formulación Presupuestaria. Y un poquito aquí viene el tema, ¿no? ¿Por qué es que se tiene que armar toda esta comisión? Y va a partir desde la gerencia general como titular de la entidad o el que haga sus veces, ¿no?, de conformar esta comisión. ¿Por qué es importante conformar esta comisión? Esta comisión es importante conformarla, porque si una parte de la entidad no tiene los datos, no sabe cómo hacer, no sabe qué es lo que va a hacer, ni en qué momento lo va a hacer, ¿cómo es que luego vas a empezar a revisar y decir lo que yo programé estaba bien, está en ese sentido, tiene los recursos, o cómo podemos priorizar? Porque a la final es todo lo que se estima en el presupuesto no ocurre en el último minuto ni en el último mes. Y si no se hacen las cosas con tiempo, no pueden preverse, no pueden hacerse mayores proyecciones. Luego tenemos la consecuencia de que no cumplió la meta, no se hizo tal cosa porque no se sabía y no se tenía la coordinación. Ahora, es importante que todos estén integrados, ¿no?, desde el presupuesto, la OGA, tesorería, finanzas, abastecimiento, personal, infraestructura. Y aquí viene, para los que ya me conocen hace un poco de tiempo, diríamos, yo siempre suelo mandar los saludos desde el titular de la entidad, vale decir, el presidente del directorio, el gerente general, y a todas las áreas, porque en algún momento, si algo tiene que revisarse o algo no tiene sustento, de cajón que les va a arder su orejita, como dicen, ¿no? Entonces, es importante que todos ustedes, como comisión de la programación multianual y la formulación del presupuesto, tienen que estar integrados para que sepan qué es lo que tienen como recursos, dónde se va a gastar, cómo se va a gastar, en qué momento se va a gastar, y a las finales, si es que necesitan atender alguna prioridad de emergencia, urgencia, como en el caso de las empresas de agua, que por decir, viene un huayco, se llevó el tanque, no sé cuánto, o se rompieron las tuberías, o no tengo agua por aquí, no tengo agua por allá, van a tener que priorizar sus gastos. Ahora, todo lo que sea en la estimación del presupuesto no es estático. Sabemos que por las evaluaciones, las priorizaciones, esto se va moviendo de acuerdo a cómo tengas los recursos, ¿no? Entonces, en la siguiente vamos a ver un poco más al detalle este tema, entonces, revisando un poco de lo que ya habíamos comentado, la responsabilidad del titular y la comisión, pues, es un poco revisar qué hemos hecho, cómo hemos encontrado a la entidad, qué resultados han tenido, qué mejoras vamos a hacer, y eso, pues, vamos a ir revisando para poder ver a la futuro cómo es que vamos a determinar las nuevas metas físicas, los indicadores de desempeño, un poco para poder ir midiendo qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos optimizar, ¿no? Básicamente, dentro de la estructura que ya se tiene y un poco para ir ordenando y reduciendo las duplicidades que se tengan, ¿no? Por ejemplo, por ahí teníamos algunas entidades que se va a su personal y no saben dónde está la información y quién lo tiene y eso no debería de estar sucediendo, ¿no? Sabemos que su información debe estar para poder tomar como base de insumo para las siguientes acciones que vayamos a tomar. En la siguiente lámina vamos a ver cómo vamos a ir revisando la estimación de los ingresos y luego vamos a ver también qué es lo que se tiene que hacer. Dentro de las responsabilidades de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad es la de brindar el apoyo técnico a la comisión, proponer la distribución de la asignación presupuestaria multianual para los tres años consecutivos, prepara y propone la información requerida, ¿no? Para que pueda ser remitida a la DGPP, luego actualiza la información, luego de las reuniones se tenga en la sustentación del presupuesto, ¿no? Supervisa y coordina los costos que tengan, tanto en personal, bienes y servicios, en los proyectos, en las diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué necesita estar enterado de lo que sucede con todas las áreas? Porque él es el representante de la entidad que va a estar en el momento de la sustentación con el sectorista para ver cómo van a quedar sus cifras, ¿no? Entonces, es bueno que esté enterado de si sube tal genérica de gasto o por cuál o cuál, por tal o cuál motivo, esto necesita, pues, este, ellos tener conocimiento, ¿no? Asimismo, revisa y evalúa el sustento de la programación multianual. Como a continuación vamos a ver un poco un poco cuál va a ser el hito de la programación multianual para el 2024-2026. Este tiene inicio el 1 de septiembre, ya habíamos mandado los links para que puedan acceder y aquí un poquito me detengo para aquellos que tienen problemas en ingresar en el aplicativo o no tienen la clave o no tienen el acceso. La recomendación es que manden el correo a soporte de DSP, arroba mes.gov.p, con copia a su sectorista, indicando quién es el responsable del presupuesto y cuál es su correo para que puedan darle el acceso nuevamente. y si tienen algún inconveniente, lo copian a mi correo para poder hacer las coordinaciones necesarias. Entonces, para aquellas entidades que ya han ingresado al aplicativo, pues, decíamos que este inicia el 1 de septiembre y culmina el 29 de septiembre. El 29 de septiembre igualmente tienen que presentar la carpeta que luego vamos a mencionar en el cual se va a señalar, pues, qué requisitos tienes y luego ya empezamos con el cronograma de reuniones que empieza el 12 de octubre hasta el 19 de octubre de acuerdo al anexo 1A que está también colgada en la web, así como también se le hemos remitido a su correo en el cual vamos a establecer las reuniones de sustentación de manera virtual y le vamos a dar luego previa sustentación y validación de quién va a ser la persona responsable de sustentar el presupuesto para lo cual necesitamos que nos validen el nombre del jefe de presupuesto, igual que haga sus veces, su correo y su teléfono a fin de hacer las coordinaciones y luego los sectoristas le van a pasar el link donde se va a llevar a cabo esta reunión virtual por el momento, ¿no? Entonces, más adelante les vamos a ir dando mayores pautas. En la siguiente lámina vamos a ver cuáles son los hitos de la programación multianual 2024-2026 y en esta etapa vamos a ver la base de los ingresos. Para eso, necesitamos tener la base histórica de las recaudaciones porque sabemos muy bien que la etapa de los ingresos es la etapa fundamental porque ese es el que te va a dar soporte a todos los gastos que tú quieras realizar. Si tu base histórica de recaudaciones dice que en promedio sacando todos los 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 ingresos excepcionales te da un millón y tú estás considerando con que te llegó ochocientos mil en caso excepcional de repente lo estás considerando como que también eso está y luego el próximo año no tienes esos ingresos luego vas a tener problemas con la tensión de tus gastos, ¿no? Entonces tomamos la base histórica para eso necesitamos revisar cuáles han sido los ingresos excepcionales la estacionalidad cuál es tu base legal si es que es aplicable las nuevas tarifas que tienes lo que sugerimos es que tengas en cuenta la base normativa vigente porque a veces es un poquito complicado tener un un incremento de una tarifa así sea 3% cuando de repente pues no le estás dando el servicio no hay el producto no hay el agua y así encima le quieres cobrar más es un poquito complicado de repente ¿no? Entonces son varias aristas que tienes que ir revisando para que luego tú como entidad no tengas el problema de que no vayas a tener esa recaudación y luego no vayas a poder cumplir con compromisos que estás asumiendo que se van a dar ¿no? también necesitamos revisar cuál es el nivel de morosidad qué es lo que están haciendo en este aspecto las campañas con quienes están trabajando y la recomendación para las empresas de agua que que es casi el 50% del universo que tenemos ahí viene un poquito la recomendación como valga la redundancia de que van a tener que ir optimizando mayores esfuerzos porque a la final es el sistema hídrico bueno ya estamos en emergencia ya estamos en épocas de sequía sabemos que los niveles de captación de agua se están reduciendo entonces ya no es solo suficiente con decir te reduzco las horas de agua ¿no? que te estoy brindando el servicio de repente pues vas a tener que hacer más acciones que te lleven a que puedas ir implementando que tengas mayores captaciones de agua ¿no? entonces ahí van a tener que hacer como una mesa redonda como se dice pues no con todos los integrantes de tu comunidad vale decir las escuelas este cómo es que estás capacitando a los niños para el cuidado del agua ¿quiénes son los que pueden ver qué alternativas se pueden dar para que tu captación de agua sea mayor qué plantas tenemos que poner en no sé pues en la cumbre del cerro en los puquiales ¿no? lo sé ¿no? va a depender y ahí un poquito vamos a tener que luego ir revisando este tema porque las buenas prácticas que se den en algunos este en algunas entidades vamos a tener que ir aplicándolo con las otras entidades para que luego no tengamos ese tema de que se queden sin este suministro ¿no? y en las siguientes láminas vamos a ir viendo un poco más sobre este tema de los saldos de balance como lo vamos a mencionar ahora cada puentes de financiamiento pues este como lo habíamos mencionado van a tener que revisar la información estadística y aquí en los recursos directamente recaudados vamos a tener en cuenta cómo es que conciliaron en la cuenta al 31 de diciembre del 2022 y esto lo realizaron ya en mayo y ahí ya saben exactamente cómo es que han tenido la recaudación cuáles son sus saldos de balance cuáles son los saldos que puedas tener y cómo es que ha ido tu desempeño hasta agosto del 2023 un poco para poder ir viendo cuáles van a ser tus variaciones que vas a ir presentando sobre qué niveles de morosidad te estás llegando y las mejores que vamos a ir haciendo en la siguiente lámina vamos a ver sobre las otras fuentes en estas por ejemplo las de operaciones oficiales de crédito tanto interna como externa deben ser mayores a un plazo de un año en algunas entidades sabemos que se hacen en pres o realizan las operaciones oficiales de crédito interno básicamente porque les falta liquidez pero esto no debería de estar reflejado en el presupuesto porque solamente debería estar considerado en la parte financiera porque la falta por lo que te falta solo es liquidez no es para que hagas unas nuevas actividades entonces ahí un poquito hay que ir determinando si lo que necesito es liquidez o necesito para hacer una actividad un proyecto entonces eso es lo que tengo que ir revisando con respecto a las donaciones y transferencias vamos a ir revisando pues qué dicen los convenios y aquí un poquito el paréntesis porque sabemos que les están haciendo por ejemplo transferencias a las empresas de agua y ahora los están llevando recursos directamente recodados en su fondo de inversión pero es algo puntual es algo eventual se terminó la sequía se terminó la emergencia y tengo que tener identificado en qué he gastado esas transferencias para que luego no tenga el problema de que estoy asumiendo mayores gastos a los que luego no voy a tener ese aporte adicional que me están enviando y en el caso de recursos determinados si bien es cierto tengo por ahí alguna una debe de revisar su base legal y sobre todo pues que ya terminó la parte del gobierno regional gobierno locales los montos que ellos deberían de terminar o ya tienen qué base van a tener entonces deberían de estar coordinando con ellos para que esas operaciones de crédito que tengan que las ETE por ejemplo sean las beneficiarias van a tener que coordinar tanto con el gobierno regional como los gobiernos locales y luego lo hacen como en la parte de donaciones y transferencias lo que les vaya a llegar en la programación y formulación presupuestaria básicamente qué criterios deberíamos de estar cumpliendo son los de continuidad básicamente para no tener aquellos proyectos que luego o aquellos gastos que luego no vas a poder darle continuidad porque acuerden que el que te va a mandar es los ingresos qué tanto puedo ejecutar estos gastos y la consistencia sobre todo no es de que yo por un lado muestre un saldo y sin embargo en el otro formato o en el otro sistema de la cuenta por ejemplo no se refleje no entonces esas consistencias van a tener que ir revisando y la pertenencia y cierre de brechas básicamente no que los servicios y los productos que lleven sean para que tenga un cierre básicamente de brechas en la siguiente vamos a ir viendo sobre los gastos de personal y pensiones por ejemplo debemos de tener en consideración todos aquellos conceptos permanentes variables y ocasionales y el área de personal debería de estar identificando cuáles son los conceptos y quiénes son los beneficiarios para que luego puedan estimar y costear cuánto es que me cuesta tal o cuál concepto para luego no tener ese problema de que de repente el área que más lo necesita es la que no tiene los recursos y sin embargo los recursos están en otra área que no es la que amerita que debe de atenderse con prioridad entonces un poquito ahí deberían de estar revisando sus planillas revisando si realmente el personal que se considera ahí son los que deberían de estar o a veces hacemos la afectación es más fácil ponerlo en acción central todo en la gerencia pero sin embargo ese personal es de campo está aquí o está en el otra área que no corresponde entonces un poquito identificando a dónde deben ir los gastos de acuerdo a su necesidad y su atención para luego no tener problemas en lo que son bienes y servicios básicamente pues deberíamos de estar revisando es necesario esos insumos o ya de repente pues este necesitas otra clase de insumos o no sé pues estas variaciones necesitas o no necesitas y vas a ir revisando es prioritario no es prioritario qué tanto puedo yo estar haciendo de repente porque a la final a veces hacemos un cop un cop y pega de lo que hicimos el año pasado pero de repente pues ya está desfasado igualmente en los servicios vamos revisando para lo que son los servicios básicos de telefonía luz agua arbitrios cosas como esas que también luego la vamos a ir viendo en lo que corresponde a los que tengan endeudamientos y contrapartidas básicamente vamos a tener que ir revisando qué tanto a mí me corresponde como entidad afrontar de repente alguna parte no si bien es cierto viene algunas donaciones algunos endeudamientos y necesito yo como entidad tener una contrapartida eso es la parte que tienen que ir revisando en la siguiente por favor vamos a ir viendo vamos a ir viendo lo que son las las adquisiciones de activos no financieros y ahí básicamente tenemos todos los proyectos no a la atención de los proyectos y deberíamos de tener ciertos criterios de pertinencia cierre de brecha continuidad ejecutabilidad y debemos de priorizar quiénes son los que están en liquidación van primero los que culminan este año los que luego terminan en los próximos años los que tienen los expedientes técnicos los que tengan algún estudio y así vamos a ir revisando porque a las finales recuerden que los proyectos que se vayan culminando son los que luego te van a dar un mayor un mayor beneficio de tus de tus servicios mismos que estás brindando y ahí va a leer la redundancia que también luego van a tener que ir revisando qué tanto de estos proyectos necesitan el mantenimiento y el soporte que luego vayan a tener luego de culminado y dentro de los otros conceptos vamos a ver el pago de las sentencias judiciales que luego lo vamos a ir ampliando y también pues tener ahí las obligaciones financieras como lo vamos a ver a continuación para lo que es la estructura funcional programática debemos de tener pues ya prácticamente ustedes como entidades ya tienen su estructura funcional programática entonces sería revisar necesario incrementar modificar la tienen que revisar y si tuvieran algún inconveniente alguna inquietud sobre eso sobre ese tema nos avisan un poco para ir coordinando luego vamos a ir viendo luego vemos en la otra pantalla qué es lo que va a venir en el contenido de la carpeta y básicamente pues ahí como decíamos esto responde ya luego que hayas visto en el aplicativo que luego lo van a ir a mostrar básicamente la carpeta debe tener el informe ejecutivo que debe tener máximo dos hojas en el cual pues vas a decir cuáles son tus objetivos cuáles son tus ingresos cuáles son tus egresos cuáles son las metas previstas qué conclusiones están llegando de la comisión vas a juntar las fichas y los formatos y todo esto van a venir pues en como lo vamos a mencionar a continuación dentro de la de la carpeta pues vienen básicamente en lo que son las fichas el resumen objetivo viene tu misión visión y esos deben estar enlazados con indicadores vas a tener que hacer el detalle de tus indicadores necesitas fuente de estadística o de cómo es que llegan esos indicadores un poco para poder ir revisando qué puedes mejorar luego vemos en lo siguiente sobre lo que son los formatos el presupuesto de ingresos lo vas a tener a nivel de genéricas de ingreso luego vas a tener el detalle de las de las específicas de ingresos las vas a tener las por fuentes de financiamiento y aquí un poquito me voy a tener detener en lo que es la variación de los ingresos por toda fuente de financiamiento porque necesitas identificar por qué es que está variando tus ingresos con respecto al año anterior vale decir si yo en la entidad tengo como captación en todo el año un millón y para el próximo año quiero dos millones tengo que sustentar en base a qué cómo llevo a ese otro millón inclusive no necesariamente se puede dar el millón que estás recaudando este año entonces esos pequeños detalles son los que vas a tener que hacer el análisis para que luego en la sustentación el presupuesto no tenga el problema que se la vayan a rebajar entonces tú necesitas decir si el otro millón llega ¿por qué? porque estoy aplicando tal tarifa estoy aplicando tal cosa me va a resultar que ahora pues tengo por decir este no sé pues exagerando el de Chiang Kai por ejemplo va a tener su megapuerto y ahora van a venir mil chinitos más a consumir más agua ¿no? por decir entonces ese tipo de análisis es lo que van a tener que tener en consideración en la variación de ingresos porque los números pueden subir pero no se sabe el por qué es que está subiendo entonces si tú si tienes el detalle de cómo llegas a ese monto cómo sustentas y cuál es la consistencia ¿no? su estacionalidad vas a poder pasar esta valla como se dice ¿no? y como les vuelvo a repetir es fundamental revisar los ingresos porque esto es lo que te va a mandar a futuro o sea por más que tú vengas y me digas los ingresos los gastos están bien sustentados y en el ingreso no está la parte sustentatoria respectiva un poco que todo lo que has hecho se va a caer entonces ahí viene la recomendación de que la ficha número 3 se la tengan bien clarito que tiene que estar bien sustentado luego vamos a ver en las siguientes fichas ya la parte de los gastos ¿no? a nivel de genéricas de gasto a nivel de específicas vamos a ver el detalle de las actividades de los proyectos vamos a verlo también igual la variación de los gastos ¿no? y ahí como en los ingresos vas a tener que ir revisando ¿por qué es que te sube por ejemplo en gastos de personal de un millón a dos millones? ah, es que hice una reclasificación de lo que tenía este no sé pues vestuario en bienes y servicios en la genérica bienes y servicios pero es un gasto para el personal este tanto es al costo llego a esto pero debe tener su base legal sí debe tener este continuidad tienes que revisar cuál es la base legal que por qué es que estás haciendo tal gasto por qué es que está teniendo esa variación por ejemplo es más comprensible decir subieron las tarifas de luz antes gastaba un millón y ahora gasto un millón y medio ¿no? por decir o de acuerdo pues a su a su variación antes usaba no sé pues una máquina de una inmensa máquina y ahora utilizo una más pequeña ¿no? o ya no uso papel de repente ¿no? entonces vas a tener que ir revisando igualmente la variación de los gastos y ahí sí mucha importancia en los que son los gastos de personal porque esa es la parte fundamental que en principio se revisa vamos a revisar en las siguientes los otros formatos ¿no? vienen los proyectos de inversión el resumen de personal y ahí un poquito la coherencia ¿no? si yo estoy diciendo que mi gasto de personal suben en en tres millones ¿por qué es que está subiendo? y lo podemos ver en el resumen de personal ¿no? ¿en qué área? si antes decía que tenía un gerente y mañana me aparece que tengo dos gerentes la pregunta es ¿por qué? ¿no? si tiene amerita ese sustento en buena hora pero si simplemente pues pusieron más gente y no debería de estar ahí sería bueno que lo vayan revisando ¿no? igualmente en lo que es este el personal CAS ¿no? si yo necesito tener más personal pero es para la parte operativa que vaya a la parte operativa porque yo desde aquí no le puedo decir no vaya a hacer la limpieza de tal o cual tubo o no vaya a hacer el mantenimiento de tal o cual acción ¿no? entonces no podría pero tiene que estar sustentado y ir identificándose en dónde está siendo reflejado ese gasto ¿no? el otro tema que tenemos es con el detalle de las deudas las deudas no deberían de estar creciendo ¿no? entonces ya hemos estado revisando las evaluaciones de los trimestres anteriores y un poquito que llaman la preocupación de que si bien es cierto están pagándose pero también se están incrementando o bien están dejando de pagar para que ocurra y el que venga lo asuma o es que de repente pues también no les está cubriendo el total de sus ingresos ¿no? ahí un poco va el detalle ¿no? ¿qué deudas son las que debo de repente por corte de fecha estar en ese en ese concepto o simplemente o es porque no tengo liquidez ¿estoy dejando de pagar? ¿o qué es lo que está pasando? ¿no? un poquito vamos a ir revisándolo luego a futuro a futuro en la siguiente en la siguiente diapositiva y aquí viene el flujo de caja decíamos que deberían de ser consistentes y coherentes las informaciones porque a veces tú dices tengo mi saldo de balance pero sin embargo no lo ven reflejado en el presupuesto y en el flujo de caja tampoco lo veo entonces si ustedes no muestran la información que es coherente consistente nosotros no tenemos mayores accesos a los demás sistemas para poder ver que su información está ahí simplemente es porque no lo están registrando entonces el tema es que ahí mis saludos a los de área de contabilidad un poco para que puedan cruzar la información y a tiempo ¿no? con las demás áreas para que luego no tengan ese problema también tenemos el estado de situación financiera y el de resultados integrales que son para las no financieras ¿no? vamos a ver a continuación básicamente ya estamos en la parte de la sustentación de la formulación como habíamos mencionado se les va a pasar el link en el cual se les va a decir pues este tienes este link este para lo cual necesitamos que se registre la persona que va a ser la que sustente el presupuesto necesitamos su nombre su cargo su teléfono y su correo pueden mandármelo a mi correo mi correo es gavilán arrobame punto go punto p un poco para poder ir ya coordinando con los sectoristas para que luego ya les pasen el link y pues el jefe de presupuesto o el que haga sus veces es el que va a tener que sustentar y les aseguro que a veces porque no se involucran o no quieren estar en las reuniones o no les explican luego pasan vergüenza y media porque a las finales tú le preguntas y no sabe cómo llegó esa cifra señorita a ver muéstrame cómo llegó esa cifra no déjeme consultarlo entonces es bueno que desde ya se vayan involucrando para que luego no tengan esos problemas y como les digo ahí fundamentales son las variaciones de los ingresos y los gastos para que luego no tengan esos sobrepesos de que no sé por qué viene o no sé por qué lo han puesto y ese tema en caso no tengan observaciones presentan la información como lo vamos a ir viendo a continuación ya como ya como ya como consideraciones finales tenemos pues de que el titular de la entidad es el que coordina la programación multianual y la formulación presupuestaria inclusive con el gobierno regional y el gobierno local porque ellos ya terminaron y no sabemos si de repente pues han considerado para algún proyecto o alguna acción que vayan también ustedes ser beneficiarios entonces sería bueno que revisen tomamos en cuenta cuál va a ser la proyección de recursos teniendo en cuenta pues de que hacemos sobre los estimados lo que son las conciliaciones y luego vemos las proyecciones y qué tanto tiene como base legal entonces ahora en lo que es la parte de gastos de personal pues debemos estar viendo que no deberían de tener recursos para futuros reajustes incrementos aprobaciones toda vez que no tiene base legal si tiene base legal en buena hora si no tiene ahí un poquito que vamos a tener en cuenta ese tema y finalmente pues este vamos a poder revisar luego si en algún momento hacemos las asistencias virtuales le vamos a pasar el link con mayor con mayor anticipación un poco para poder ir viendo las dudas que tengan en su entidad y luego pues este ir viendo cómo solucionamos los problemas que se puedan ir presentando bien eso es por mi parte este muchísimas gracias por la atención brindada y cualquier consulta adicional estamos para servirles bien muchísimas gracias por tu presentación antes de continuar con el bloque de preguntas frecuentes debo mencionar nuevamente que aquellos que estén interesados en recibir el material de la presente capacitación deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento pero así continuamos con la ronda de preguntas vamos por una primera pregunta se va a considerar los saldos de balance en la programación multianual presupuestaria adelante Gladys y la respuesta del millón es sí siempre y cuando vayamos a revisar cómo es que tenemos el saldo de balance son los ingresos que tenemos ya como resultado de la conciliación a la cuenta y eso básicamente ha resultado en marzo ahí conocemos cuáles son los saldos de balance les contamos todos aquellos compromisos que tengamos por atender por la fecha de cierre también igual y luego vemos cuánto es realmente la disponibilidad como que por ahí una entidad tenía que había registrado un millón en enero y sin embargo tenía devoluciones que hacer en febrero y marzo del millón que había registrado a las finales tenía como 700 mil sin embargo luego cuando quiso hacer uso del saldo de balance cuánto incorporó incorporó el millón que había registrado pero cuánto es lo que realmente tenía en el flujo de caja tenía solo los 700 mil entonces esos pequeños detalles son los que vamos a tener que ir afinando un poco para poder mostrar realmente cuáles son los saldos de balance que realmente tiene la entidad entonces que se muestre en la captación del ingreso ya cuando lo vayas a usar es que vas a poder incorporarlo muchas gracias Gladys tenemos una siguiente consulta cómo realizar el pago de mandatos por sentencias judiciales consentidas o ejecutoriadas calidad de cosa juzgada y los laudos arbitrales adelante para lo que son el pago de sentencias judiciales ya lo tenemos establecido en el mismo artículo 73 de la ley del decreto legislativo 1440 en el cual te dice que tú lo que son pago de cosa juzgada laudos arbitrales ya en la última instancia tú puedes ir aplicando ahora qué sucede si por A o B no te cubre todo el costo de lo que tienes que realizar como pago vas a tener que ir priorizando y te dicen que hasta un 5% de lo que represente tu PIA puede decir menos lo que son obligaciones servicios de deudas personal descontando todo eso y ahí recién podrás seguir haciendo igual tu programación en qué momento vas a atender y cuánto vas a atender bien tenemos una siguiente consulta se puede agregar la proyección de incrementos remunerativos en la estimación de gastos de personal adelante y ahí viene no no se puede no se puede hacer proyecciones de incrementos remunerativos si no tiene base legal entonces el tema está en que igual si tienen algún proceso de negociación colectiva y lo demás que implique van a tener que sujetarse de acuerdo como establezcan la misma norma pero de que no tenga base legal no puede estar bien pasamos a la siguiente consulta se puede proveer en el PIA 2024 el presupuesto para personal CAS de puestos e incorporar adelante y como ya me han comentado el el tema de la contratación de personal pues va a va a responder a la prioridad y a la necesidad que tenga la entidad pero básicamente pues eso responde a qué tan necesario es que pueda estar pues este decir es el área de mantenimiento es el área de catastral necesito hacer mayores este registros no lo sé estoy hablando a grandes voces de lo que necesite la entidad entonces va a poder hacerse si respondiendo a la capacidad que tenga la entidad de atender ahora recuerden que también no deberían de hacerse de muchos gastos que a la larga luego de repente por un tema eventual tú estás contratando personal y de repente esa no es la modalidad entonces ahí vas a tener mucho cuidado con llevar más carga de personal a tu entidad que luego por un tema eventual simplemente cumplió y terminó no en gracias gladys tenemos una última consulta si el pliego tiene más gastos que ingresos que debe hacer para equilibrar el presupuesto adelante gladys y aquí hay que recordar que los ingresos y los gastos deben estar equilibrados si yo tengo más gastos que ingresos lo único que tengo que hacer es volver a revisar qué gastos son los que tengo que priorizar y en qué momento lo tengo que atender o es necesario o no es necesario y lo otro es pues si de repente tengo algún gasto que necesita el apoyo de alguna otra entidad como son las donaciones y transferencias en buena hora pero en primera instancia tendrías que revisar que tu equilibrio del presupuesto de ingresos y gastos deben estar equilibrados bien por mi parte muchísimas gracias para todos aquellos que nos están viendo y para los que nos van a ver a futuro revisen la directiva revisen los formatos que tenemos y si hay alguna inquietud nos avisan un favor mandarlo a los correos mi correo es gavilam arroba me punto o punto p muchísimas gracias millones de bendiciones a todos bien muchísimas gracias Gladys por tu por tu exposición y dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes bien ahora cederé la palabra a nuestro segundo expositor Fernando Puruguay Cortés implantador CIAP de la oficina general de tecnologías de la información del MED bienvenido Fernando adelante gracias saludos estimados usuarios en esta oportunidad vamos a ver el aplicativo de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria 2024 2026 el objetivo de esta capacitación es que los usuarios de organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales tendrán conocimientos sólidos y prácticos en el manejo del uso del aplicativo del módulo de programación multianual 2024 2026 dentro del marco normativo que rige todo el aplicativo de la programación multianual tenemos la directiva número 002 2023 directiva de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria que la hemos tenido en la ponencia anterior decreto legislativo 1440 decreto del sistema nacional del presupuesto público decreto legislativo 1436 decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público siguiente lámina ahora ya vamos a ver lo que es el módulo en sí ustedes saben que luego de ingresar al módulo que el INSEE les va a proporcionar al usuario el ingresar como usuario y su clave nos va a presentar el siguiente la siguiente pantalla en el cual aparece el periodo de ejecución 2023 un periodo de programación 2024 y la etapa en que estamos que es la programación multianual en la parte superior derecha tenemos una ayuda que ustedes pueden apreciar la ayuda aparece desactivado pero al momento de darle clic en siguiente se va a activar esa pantalla ese modo ese link de ayuda que te va a permitir bajar un manual para hacer consultas o tener una guía propia de la programación multianual dentro del menú que presentamos en el aplicativo en la parte izquierda pueden visualizar el menú en la parte central es el área de trabajo y dentro de las principales opciones que tenemos en el menú está lo que es maestros procesos reportes seguridad y sesión a continuación vamos a ver a cada uno de estos de estos este opciones dentro de las cuales tenemos en el maestro la opción de crear finalidades dentro de la acción de procesos tenemos la de programación la de visualizar los componentes los códigos tenemos el detalle de proyectos la asignación presupuestaria las cadenas programáticas los indicadores de desempeño el proceso de presupuesto las variaciones los formatos y lo que son los algunos datos que debemos registrar el cierre del proceso los reportes dentro de los reportes tenemos la programación multianual los reportes que vienen por defecto y además tenemos unos reportes que te mandan lo que es la directiva que a continuación lo vamos a explicar siguiente por favor en una primera parte de los maestros como una primera opción tenemos la opción de crear finalidades solamente se ha dado la para la creación de finalidades en la cual ustedes en la parte central si ustedes en la parte del área de trabajo presionan el link de crear va a aparecer una nueva pantalla siguiente al presionar crear te va a permitir generar una nueva finalidad siempre y cuando seleccionando la categoría presupuestal que necesites o una acción central o una pen o pen se selecciona la categoría presupuestal y ustedes pueden registrar el nombre de la finalidad y de ahí pasamos a guardar y pasamos a la siguiente etapa en la siguiente sección digamos de procesos tenemos la preselección de códigos ustedes saben que para registrar una cadena funcional programática una secuencia funcional tiene varios componentes y lo que se hace primero para formular o crear una sección una secuencia funcional es preseleccionar los códigos por eso tenemos preseleccionar proyecto actividad acción de inversión obra y finalidad el mecanismo o el procedimiento para preseleccionar estos estos componentes tiene la misma funcionalidad por eso es que voy a hacer uno de ellos por ejemplo lo que es preseleccionar proyecto en la parte derecha ustedes pueden observar el área de trabajo que están todos los proyectos con un determinado color ese digamos el color significa que ya es parte ese proyecto de una secuencia de una secuencia funcional que se ha sido utilizada en la programación de la misma forma si es que no estuviesen los códigos que ustedes desean programar en la parte superior está la opción de preseleccionar proyectos de seleccionar proyectos ustedes al hacer clic en preseleccionar proyectos de acuerdo a la categoría presupuestal les va a aparecer un nuevo formulario el cual nos va a permitir escoger del banco de proyectos que tiene asignado esta unidad ejecutora el proyecto que desee pueden buscarlo de forma genérica si son digamos genéricos por parte de la DGPP creados o personalizados en caso son parte del invierte una vez que seleccionamos presionamos guardar y ya nos permite haber preseleccionado las componentes igual forma lo hacemos con las actividades con las acciones de inversión con las obras y con las finalidades recuerden que en una primera etapa hicimos la creación de finalidad lo único que se hace en la en la etapa anterior de crear finalidad es crearlo en la base de datos general al preseleccionarlo hay que llamar a esa finalidad que hemos creado para poderla utilizar de aquí en adelante en la creación ya de la secuencia funcional programática de la secuencia de la secuencia funcional siguiente ahora como la siguiente parte es la de detalle del proyecto esta es una opción muy importante porque de acuerdo a la entidad si quisiera registrar presupuesto de gasto de un proyecto es necesario y obligatorio que ese proyecto sea priorizado como se prioriza un proyecto ustedes seleccionan el proyecto como ustedes ven ahí en el detalle proyecto aparece toda la lista de proyectos preseleccionados y entonces yo voy a seleccionar el proyecto que voy a utilizar y lo que voy a hacer es modificar selecciono el proyecto y en la parte superior dice modificar y entramos a una nueva pantalla nuevo formulario que nos da información como es el código el proyecto el tipo de proyecto si está en invierte si ha sido en etapas anteriores y el estado de la viabilidad recuerden que a partir de la programación del año pasado hemos se ha agregado el botón que ven a la parte derecha clic por favor se activa un botón que dice actualizar indicadores PMI que significa esto que te va a actualizar si es que ese proyecto está dentro del programa multinacional de inversiones en caso de que ustedes tengan paralelo alguna coordinación con las áreas respectivas de inversión pública y han hecho una actualización dentro del programa multinacional de inversiones lo que te permite este botón es actualizar de acuerdo al año a que ha sido registrado en el programa multinacional de inversiones tener un indicador acá en el 2024 2025 2026 de acuerdo al registro también tienen el botón en la parte inferior que está ahí actualizar PIN esto que te permite recuerde que para lo que han hecho en la programación multinacional tiene un corte si han habido algunas modificaciones que se han hecho en el transcurso de esos meses en tu presupuesto habitual que están manejando en ejecución lo que te va a permitir ese botón es actualizar el proceso de PIN traerte todo el presupuesto hacia la programación del 2023 tenemos información sobre el costo de la viabilidad el costo actual y unos datos del PIN del 2023 y el devengado hasta 2023 qué importante tiene para terminar en este formulario que es obligatorio llenarlo es una prioridad darle prioridad a un orden a los proyectos que vas a ejecutar y el estado situacional de cada proyecto si es que está en ejecución si está en formulación si está que expediente técnico en una ejecución física y un pequeño comentario en una descripción obligatoriamente tienen que llenar los tres campos para que te permita crearle modificar y poder utilizarlo esos proyectos en el presupuesto del gasto repito si es que no llenan este formulario los proyectos no te va a permitir registrar presupuesto de gasto entonces es obligatorio de registrar un proyecto necesariamente ingresar al detalle del proyecto del proyecto siguiente luego tenemos la opción de asignación presupuestaria en asignación presupuestaria lo que vamos a registrar son los montos a trabajar asignados por cada fuente de financiamiento tenemos lo que son recursos directamente recaudados y si tenemos la necesidad de crearle otro rubro donaciones y transferencias en este caso podemos ir al botón en la parte superior que te dice registrar al presionarlo te va a aparecer un pequeño formulario en el cual te aparece la fuente de financiamiento y la asignación ustedes registran la asignación y lo guardan con eso ya pasamos a la siguiente etapa viene la parte de lo que es el registro de la cadena programática recuerden que lo que hemos hecho anteriormente es preseleccionar los códigos de proyectos de de actividades de acciones de inversiones de obras y finalidades ahora lo que hacemos en esta opción es crear la secuencia funcional programática la cadena programática entonces lo que ustedes van a visualizar en la parte del área de trabajo son las las cadenas programáticas que ya están haciendo utilizadas en la entidad y si la que ustedes han trabajado no está ahí y la desean crear está el botón de crear cadena siempre y cuando haya escogido la categoría presupuestal entonces como primera primer dato debo tener en claro la cadena programática en qué categoría presupuestal lo voy a crear en este caso hemos seleccionado a pen o p y al presionar la cadena crear cadena me va a aparecer un formulario nuevo el formulario nuevo tiene dos botones que dice actividad proyecto y actividad predeterminada aquí una recomendación si lo que ustedes van a crear es una actividad que está digamos ya trabajada normalmente las actividades están trabajadas ya por la DGPP y están creadas hasta nivel de función división funcional y grupo funcional entonces lo que les recomiendo es utilizar actividad predeterminada porque ya están precargados los códigos no es necesario digamos armarlo por separado pero si voy a crear un proyecto y una actividad independiente entonces ahí si utilizo el botón de la izquierda que es actividad proyecto en el ejemplo vamos a hemos seleccionado actividad proyecto recuerden que preseleccionamos un rato regresa un poquito por favor ya hemos preseleccionado una categoría asignación de APNOP te pide datos como es el proyecto qué tipo es si es un proyecto o es un producto en este caso escogemos el proyecto y en la parte que dice proyecto en la parte derecha hay un cuadrito que si hemos preseleccionado ya los códigos de los proyectos al presionar esta opción la opción del cuadrito del lado derecho se van a preseleccionar todos los proyectos que están en tu unidad para escoger luego pasamos al nivel si es una acción de inversión una obra para preseleccionar los códigos igual se hace con la función división funcional y grupo funcional ahora si pasamos a la siguiente en la en la creación de los indicadores indicadores de desempeño en los indicadores de desempeño la primera lo primero que deberían hacer es crear la misión es la única opción que tiene para que puedan pasar a los siguientes objetivos debo crear la misión grabarla y al grabarla recién se me va a activar agregar el objetivo estratégico y al crear el objetivo estratégico recién me va a permitir crear los objetivos o los objetivos ya estratégicos ya entonces esa es la forma del desempeño luego pasamos al proceso de la programación de presupuesto comenzamos con el presupuesto de ingresos recuerden que anteriormente tenemos la asignación ahora lo que vamos es detallar el presupuesto de la programación de ingresos seleccionamos la fuente y financiamiento a trabajar el rubro y presionamos registrar al presionar registrar te va a aparecer un nuevo formulario al hacer clic en registrar me va a aparecer el detalle de los clasificadores de ingreso que me van a permitir registrar 2024 2025 2026 recuerden que ustedes vienen ya trabajando programaciones de años anteriores por lo tanto van a encontrar datos en los años 2024 y 2025 ustedes van a evaluar lo que tienen ahí y agregar el monto de ser necesario el 2026 entonces si en caso no estuviese eso de acuerdo al estudio que ustedes al trabajo que vienen haciendo con la comisión y desean agregar nuevos clasificadores de ingreso el aplicativo te permite crear nuevos clasificadores de ingreso en lo que dice agregar clasificador siguiente ahora en el presupuesto de gasto partimos de que ya hemos creado la cadena programática por lo tanto en el área de trabajo vamos a tener las cadenas programáticas que ya han venido trabajando de años anteriores más las cadenas programáticas que ustedes han creado que no se han utilizado anteriormente y que están listas para formar parte de esta programación se ha puesto algunos colores que te va a determinar si puedes trabajarlos o no en este caso por ejemplo está un color medio rosado que significa que está bloqueado como es un proyecto que hemos dicho que para poder programar en un proyecto es necesario que primero trabajemos su priorización si no está priorizado el proyecto no te va a permitir trabajar el presupuesto de gasto entonces al ya tener todo claro con el presupuesto de gasto seleccionamos la cadena programática a trabajar y presionamos registrar meta presupuestaria hacemos un clic en registrar meta presupuestaria y nos va a permitir un nuevo formulario este formulario es de la siguiente forma me va a permitir observar si es que esa cadena programática tiene una o varias metas dependiendo de ustedes qué meta es la que van a trabajar la selección si no tienen metas porque es nuevo la cadena programática tiene la opción de crear meta presupuestaria tiene la opción de eliminarla siempre y cuando no tenga datos y la última parte del programar gasto la recomendación es la siguiente cualquiera que sea sus opciones yo debo definir qué años son los que voy a programar porque necesariamente al escoger la cadena programática al crear la finalidad a esa secuencia funcional debo debo registrarle qué año voy a trabajar 2024 2025 2026 cómo hago esto escogiendo la unidad de medida de cada de cada meta a trabajar y debo asignarle una meta física 2024 2025 y 2026 de acuerdo a lo que van a integrar entonces una vez que tenemos la cadena programática la finalidad de trabajar presionamos programación de gasto y va a permitirme otro otro formulario pequeño pero ya con el clasificador si ustedes ven en la parte superior me permite visualizar el detalle de la meta de la secuencia funcional y ustedes pueden apreciar ahí en la cantidad por ejemplo cantidad tiene 2024 tiene cantidad 2025 tiene cantidad pero el 2026 no tiene si ustedes lo dejan tal cual está ahí no te va a permitir o te va a validar cuando cierres tu programación que si tú has llenado o si has registrado datos en el 2026 te exige que también debe tener cantidad física entonces por lo tanto debo modificar la cantidad física del 2026 si es que yo necesito registrar datos en el en el 2026 presupuesto al igual que los ingresos clasificador que no tengan a su disposición pueden este en la parte central izquierda tienen agregar clasificador para sumar nuevos clasificadores siempre y cuando recuerden que los clasificadores van a aparecer de acuerdo al rubro no seleccionan el rubro y van agregando clasificadores luego pasamos a la siguiente opción que es la de en que se tiene ahí de cierre cierre de proceso hacemos un clic en cierre de proceso siguiente entonces en el cierre de proceso se pasó regreso uno en lo que es el cierre de proceso te aparece una opción dice cierre de programación y en la parte inferior del cierre de proceso se tiene las observaciones a medida que ustedes van avanzando y ya están ya han revisado y ya van a hacer el cierre de la programación ustedes se van a esta opción y en la parte inferior te van a aparecer las observaciones observaciones que van a tener en cuenta por ejemplo la cantidad mínima de un clasificador si es que tiene un avance físico programado un año determinado perdón que no tiene año programado y sin embargo han registrado presupuesto ese tipo de validaciones el sistema te va te va te va a tomar no incluso también con lo que es la programación del gasto de proyectos tú debes saber cuánto es el saldo máximo que yo puedo programar de un proyecto y te lo va a validar luego pasamos a la opción de variación en la opción de variación luego hacemos un clic en variación y tenemos la opción de aquí de registrar la proyección el ingreso de la ejecución del año de enero a junio y la proyección hasta diciembre y una proyección de los 2024 y 2025 y 2026 esas digamos variaciones que se van a y se van a trabajar en en este en este formato también tienen un sustento que en la primera ponencia se les explicó por tanto una vez llenado estos datos de la variación al personal en el botón sustento de variación te va a permitir registrar esos datos del por qué está pasando esa por qué tienes ese tipo de variaciones que lo tienes que sustentar hacemos un clic en sustento de variación aquí aparece el sustento de la variación y ahí van a colocar en registrar ustedes tenemos en la variación también tenemos la etapa de los egresos ahora vamos a hacer clic en la variación de egresos que tiene la misma dinámica que los ingresos que ustedes van a apreciar que se tiene por cada genérica no hacemos un clic en egresos aparece el formulario tenemos la opción de poder registrar por genéricas los datos las proyecciones y detener las variaciones igual tenemos la siguiente parte que es la sustentación de las variaciones siguiente aquí está por cada una de las genéricas tenemos un sustento que tenemos que registrar luego viene la parte de los formatos que tenemos en formatos hacemos un clic en la parte izquierda del menú en formatos y ustedes van a poder visualizar la lista de los formatos a llenar qué formatos tenemos el flujo de caja que es el primero que ustedes visualizan ahí que les pidieron en la primera ponencia con la ayuda de la parte contable poder registrarlo entonces tenemos como primer formato el flujo de caja como siguiente formato el estado de situación financiera damos un clic en estado financiera y va a aparecer el siguiente tenemos el estado de el de integrados ahí a ver hacemos siguiente el financiamiento externo siguiente el detalle de deudas el detalle de deudas siguiente la ficha de proyectos tenemos toda esta lista de lo que son los formatos a llenar no es de la ficha de proyectos el resumen de personal los ingresos mensuales y como último el los ingresos de personal según norma según por decreto legislativo caso si ustedes en este por ejemplo en este último formato no encuentran o tienen la necesidad de crear su nivel porque no aparecen que están ahí tienen una opción en la parte derecha de poder agregar una fila agregar filas y poder registrar sus datos que sean ahí cada formato tiene ese tipo de apoyo por parte del aplicativo ahora si nos vamos a la parte de datos del datos de la entidad que son otros formatos que tienen que llenar que registrarlo hacemos un un clic en datos de la entidad para que aparezca el nuevo formato damos un clic aquí está los como primer datos de la entidad el perfil de la entidad tienen ahí que llenar sus silas email teléfono el directorio de enlace las oficinas de enlace hacemos tiene otro otro formulario a llenar que son de los funcionarios cargos hacemos este clic en funcionarios y ahí me permite llenar todos mis funcionarios que tengo y el siguiente la composición de accionistas que conforman la entidad en este caso todos estos formatos se registran por favor tienen que llenarlos para que no tengan problema a la hora de cerrar luego tenemos lo que son los reportes en reportes hay dos tipos de reportes general que tenemos las estructuras programáticas yo puedo hacer sacar reportes de la estructura programática para ir haciendo seguimiento de cómo están mis secuencias funcionales creadas lo puedo generar anual como multianual por programa en este caso por categoría presupuestal si son proyectos o quiero reportes solamente las acciones centrales o de APNOP me permite hacer ese tipo de reportes tienen el ingreso y gasto estos reportes se pueden ayudar por ejemplo en ingresos y gastos para ir viendo cómo van en el transcurso programando ustedes pueden ir sacando estos reportes para ir viendo cómo es que estoy programando cuánto me falta poder darme cuenta cómo voy cómo estoy registrando mis datos tenemos el detalle del gasto detalle de proyectos yo sí les recomendaría ahí el detalle de proyectos que me va a permitir tener información del costo del proyecto cuánto está programado cuánto está ejecutado y que me va a permitir cuánto es mi saldo y ese saldo lo puedo verificar y además si hay programé este reporte me permite que sea programado además me sale negativo y voy a tener que retocar y esto te permite hacerlo antes de cerrar para que ustedes puedan hacer las modificaciones respectivos tenemos también el reporte de maestros y además tenemos el detalle de proyectos que les dije ese detalle de proyectos lo pueden sacar detalle el costo de proyectos detalle el costo de los proyectos por prioridad en los costos de los proyectos y sus comentarios y comentario de los proyectos recuerden que nosotros trabajamos hemos dicho que para programar presupuesto de gasto de proyectos tiene que tener una prioridad entonces yo puedo sacar el reporte por prioridad para saber qué proyectos son los que estoy programando tenemos también los reportes de la directiva en hacemos un clic en siguiente y todo lo que digamos la directiva que solicita lo tenemos acá en la mano el anexo 3A 3B los formatos 1 formatos a nivel de grupo genérico de ingresos a nivel de específicas de ingresos estos formatos si ustedes ya registraron toda su información en el aplicativo te va a permitir tenerlos a la mano que es lo que te sirve para tu sustentación de la programación multianual entonces el aplicativo si te permite digamos alguna ayuda con respecto a todos los formatos que te solicita la directiva algunas consideraciones que tenemos que le podemos dar es que en el aplicativo encuentran información que las entidades han trabajado en la programación multianual de años anteriores recuerden que ustedes vienen trabajando del 2023 al 2025 entonces al tener esa información deben revisarla deben analizarla porque ya tienen datos ahí de secuencias funcionales y programación de presupuesto entonces hay que aplicarle un análisis y agregarle o modificar lo que tiene y recuerden que lo que si no está programado totalmente es el 2026 que lo que vas a encontrar es aparte del aplicativo es un ayudo que ya vienen trabajando ustedes pero siempre y cuando deben analizar lo que tienen ahí recuerden que el aplicativo se utiliza ya cuando ustedes han trabajado casi la programación multianual ya la han trabajado en escritorio y lo que van a hacer es vaciar datos las secuencias funcionales de proyectos son necesarios su priorización para poder registrar su programación del presupuesto de gasto por favor cada vez que ustedes quieran registrar proyectos necesariamente tiene que priorizar si ustedes han encontrado programación de proyectos de años anteriores es necesario ir a esa priorización para hacer modificaciones en su programación que tienen años no revisarlo a cero para ir quitando esos proyectos que no van a utilizar porque ya vienen con una lista de proyectos trabajados de años anteriores un dato una recomendación que le damos cuál es el saldo por programar de un proyecto recuerden que la fórmula para que ustedes en el detalle el proyecto puedan saber cuánto es el saldo es tener el costo del proyecto restarle la ejecución acumulada al 2022 y restarle el presupuesto 3 de ese proyecto por lo tanto ese saldo es lo que tú como máximo puedes programar de ese proyecto esa es una ayuda que te lo brinda ahora recuerda que para solicitar la asistencia técnica respectiva puedes ayudarte los especialistas de presupuesto público implantador SIAP a cargo del conecta MEF de su departamento bueno estimados usuarios hemos explicado la herramienta informática que les va a permitir registrar datos y quedamos a ustedes para que puedan completar esa información bien muchísimas gracias Fernando por tu exposición ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción vamos con la primera consulta por favor cuál es el procedimiento a seguir para la solicitud de usuario y clave para ingresar el módulo de programación multianual adelante Fernando para recuperar esas clases que no las tienen una ayuda es hacer el ticket soporte pero cuando hagan el ticket por favor ingresen soliciten y ajunten el link del aplicativo informático se presentan como el área de jefe del área de presupuesto y el soporte hará las coordinaciones respectivas para la generación de sus claves de sus credenciales bien gracias continuamos con la siguiente consulta cuál es el monto mínimo para registrar un clasificador adelante hasta el momento son 50 no puede registrar más de 50 porque se aparece una variación bien gracias fernando vamos con la siguiente consulta cómo puedo revisar el saldo de un proyecto que está programado adelante por favor en lo que es el aplicativo te brinda la opción en reportes en proyectos reporte de la opción de datos del proyecto y podemos seleccionar detalle del costo del proyecto y ahí podemos tener toda la información de dicho proyecto gracias bien muchas gracias por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes bien de esta manera culminamos con la presenta capacitación virtual y les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema pueden comunicarse con los sectoristas de la dirección general de presupuesto público o con los especialistas en presupuesto público en la sede conecta más cercana a su localidad en los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento así como en nuestra página web de la dirección general de presupuesto público finalmente comentarles que pueden encontrar el video de éxito de las capacitaciones virtuales de la dirección general de presupuesto público a través de nuestra página web y el canal del youtube del ministerio de economía y finanzas muchísimas gracias a todos por su atención que tengan una excelente tarde